El Festival Ambulante recupera la sección sonidero con la finalidad de agrupar proyectos que tienen a la música como elemento protagónico. Esta se compondrá de 14 películas, constituyendo la más amplia y diversa selección de títulos musicales que se han presentado en este festival. La sección incluye documentales imperdibles con historias sobre Corea del Norte, África, Cuba, Texas, China, Reino Unido y México. Además ofrece al público un acceso íntimo a distintas culturas y realidades a través de la música. Se trata de una selección multifacética que muestra desde trabajos sobre íconos de la música como The Beatles, The Rolling Stones, Oasis, Madonna, Nick Cave y el recién fallecido Leonard Cohen. Notimex